Muchachos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchachos de papel Muchachos de pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueño, sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana Suba el sol Muchacho Corazón de ti Muchachos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Y yo entretanto construiré Un castillo con tu vientre Hasta que el sol Muchachos de amor Reír hasta llorar Hasta llorar Y no hables más Y no hables más Muchacha Corazón de ti Quizá cuando todo duerma Te robaron Corazón de ti Corazón de ti